Aquí, hoy es mi vestido de Cárdenas. Estamos en la calle. Váganos a estar en la calle. Esta pinta se viró. Váganos a estar en la calle. Que lo sepa el mundo completo. ¡Váganos a la criada de vida! ¡Váganos a la criada de vida! ¡Váganos a la criada de vida! La que es enrolla la policía pero no importa. ¡Claran las puertas del partido! El partido ha cerrado las puertas y el gobierno también. Estamos ganando esta pelea, pueblo. ¡Viva el Estado! ¡Viva el Estado! ¡Viva el Estado! ¡Libertad! 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 ¿Dónde están los huevos acá? ¡No te saben que matan gente! ¡Libertad ahora! ¡Libertad! ¡Libertad! Está bueno allá. Que se nos están muriendo los niños y los viejos. ¿A que cuándo? Se está muriendo nuestra pueblo. ¿Qué pinta? ¡Mono ahorita! Se nos duele! Aca! ¡Cajen ahí, que no tiran nada! ¡Libertad! ¡No estoy tirando! No estoy tirando, porque los gente se cuelen. ¡Aquí te están despegando! ¡Que te tiran algo! ¡Que te tiran! ¡Vamos esperando que te pierdas un solo tiro! ¡Que nos tuve la conexión! ¡A que hay dinero! Pero...